Reboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video El torneo de enredadera guisante Y pues bueno, hoy les presento un mazo roto Y aunque tenga a Mega Guisan Rayador a nivel 1 Aún así tengo una buena manera de usar el mazo Así que vamos Vamos a pelear contra el... Muy bien Este es el mazo Ahora, lo primero que tendríamos que poner son las flores lunares aquí Para que nos produzcan algo de sol Porque estas plantorchas Si ponemos las flores lunares atrás de las plantorchas No habrá espacio para poner muchas guisan rayadoras Entonces lo que hay que hacer en este caso es ponerlas aquí Junto a más plantorchas para que las protejan De cualquier zombie que venga Este mazo está rotísimo, se los prometo No sé cuántas victorias haré con este mazo Pero espero que muchas Vamos a poner una apaciguamenta O no, es la zombie consultora Vamos a poner... Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien El rival nos va ganando Pero no permitiremos eso Ay, las zombies consultoras No puede ser No puede ser La zombie consultora se me hace más molesta que el pulpo zombie Muy bien Vamos, rápido Tenemos que matar a todos los zombies Para así poder hacer muchos puntos Vamos, rápido, rápido, rápido Tenemos que ganar Vamos, plantas, rápido Pondré otra aquí Muy bien Creo que vamos a poder ganar Me comieron las flores lunares Y por culpa de la zombie consultora La zombie consultora me está haciendo el lío Bueno Vamos Rápido Rápido Tenemos que ganar Rápido Vamos, plantas Rápido Tenemos que ganar Rápido 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 Destruyan a los zombies Rápido Destruyanlos Rápido Ay, no Es la zombie consultora La zombie consultora me quitó mis flores lunares Pero no importa Lo bueno es que estamos haciendo muchos puntos Y vamos a poner otra pasigua menta Para mejorar nuestro daño Muy bien Otro nutriente Rápido 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 Tenemos que ganar Oh no Bueno Les prometo que este mazo No sé cuántas victorias seguidas puedan hacer Pero este mazo está rotísimo Se los prometo Si lo saben usar Y si no vienen muchas zombies consultoras Y pues bueno Espero que les haya gustado Si eso sí Denme like Y suscríbanse Que no les cuesta nada Y compartan el video con sus amigos Y adiós